A. Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, bendecida tarde para todos, igual para quienes a través de YouTube luego nos van a escuchar en la mañana, bendecida mañana, en la noche, bendecida noche y así sucesivamente, pero igualito para Dios, el tiempo es perfecto. Por eso podemos decir el tiempo de Dios es perfecto. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres, con mucha fe, con mucho optimismo. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos nada más y nada menos que al Rey de Reyes, al Señor de Señores a nuestro lado, en cualquiera de las dificultades que estemos viviendo o pasando. La número uno y que en este momento nos preocupa mucho a todos, al universo entero, lo de esta pandemia universal. Pero dejémoslo en manos de Cristo Jesús. Continuemos orando, orando y orando. Y para todos mis hermanos y hermanas que en este momento están en el hospital central, están en una clínica, están en un dispensario, están en una medicatura, están en un ambulatorio, están en un CDI o que están también en sus casas cuidándose o en tratamiento por esto del COVID. Les queremos decir que tengan mucha fe, que Cristo Jesús les va a pasar sanando. Que ustedes en un momento y más tarde lo vamos a hacer, vamos a complementar con una oración muy especial que la vamos a hacer con mucha fe, con mucha devoción, con mucho amor a nuestro Señor Jesucristo. Al que por nosotros fue crucificado, murió, fue sepultado. Pero que ese momento que vimos triste, que nos lo recordó en la pasión, en la muerte, pues a la tristeza de lógico que nos hace rugar el corazón. Pero también luego viene la alegría, la alegría de saber que Él resucitó, que Cristo Jesús está vivo, que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, que está presente en la Eucaristía, que está en la custodia, que está en la hora santa, que está en la misa, que está con nosotros, que nos acompañe en cada instante. Y usted en este momento dirá, pero con esto, ahora que no podemos asistir a los templos, a la iglesia, pues qué vamos a hacer, no importa. Cristo Jesús lo entiende todo. Y usted en este momento, en su casa, donde quiera que se encuentre, se tiene que arrodillar. Tiene que ubicar un lugar en su habitación o cualquier lugar preferido de su casa e inclinar rodillas ante nuestro Señor Jesucristo y decirle, Padre Santo, aquí estoy. Quiero que perdones todos mis pecados. Quiero que me bendigas. Quiero que me ayudes. Estoy pasando un momento de angustia. Esta situación de la pandemia, a veces el hecho también de no conseguir el alimento, a veces el hecho de no conseguir, no lograr tener, conseguir o tener la plata para comprar los medicamentos. A veces diferentes situaciones, problemas, dificultades en mi relación de pareja, en mi trabajo, en mi sociedad, en mi iglesia, en mi ministerio, en tantas cosas que siempre la oscuridad nos trata de confundir y llevarnos como en el boxeo contra la lona y nos tiene ahí contra la lona y ya cuando está a punto de acabar con nosotros, coloca la mano a nuestro Señor Jesucristo y nos rescata y nos salva. Así va a pasar en nuestras vidas. No es momento de continuar tristes. Es el instante para alegrarnos porque definimos que Cristo resucitó y que Él está con nosotros en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo. Hoy, como siempre, con mucha pasión e inspiración de Cristo Jesús, hacemos subele volumen a tu fe bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar y del Sagrado Corazón de Jesús. También incluyo siempre a quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio. Hoy vamos a hacer mucha oración y todos los temas que hoy vamos a colocar en subele volumen a tu fe son alusivos a la aleluya, a la alegría de recordar que Cristo Jesús está vivo, de que Cristo Jesús nos va a rescatar, nos va a solucionar de cualquier problema que tengamos en nuestra vida personal y bien sea también con esto de la pandemia. Así que animémonos mucho, mucha fe, mucho optimismo. En la parte técnica me acompaña la señora Zayda Cárdenas. Por aquí quienes habla René Silva, certificado 33.819 y como siempre con esa pasión de servir a Cristo Jesús, de llamarme servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que más importa, servirle a Dios. No tenemos que servirle al mundo, no tenemos que servirle a las cosas, no tenemos que servirle a nadie, solamente a Cristo Jesús que está vivo y presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Por cierto, ya comenzamos los meses que se encaminan a la celebración de un año más de Venezuela ser consagrada al Santísimo Sacramento del Altar. Justo 121 años, en los cuales único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del Altar. Por eso no tenemos que tener miedo de nada. Por eso también les recuerdo que debemos continuar orando por nuestra querida patria Venezuela. Muchas gracias a quienes, además de escucharnos en este momento, más tarde, luego mañana, pasó mañana, también a través de YouTube nos escuchan, nos ven en Súbele Volumen a Tu Fe. Vamos a iniciar con esta hermosa canción, ¡Aleluya, aleluya! El Señor resucitó, debemos estar felices, con mucha fe, con mucha pasión y mucho entusiasmo. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor está en nuestras vidas, el Señor está en nuestro corazón, el Señor está en nuestra mente, el Señor está en todo lo que nosotros estemos haciendo en cualquier momento de nuestras vidas. Así que animarnos y a continuar orando con mucha fe, con mucha devoción. Hoy, como todos los miércoles, siempre tenemos una sección con nuestro buen amigo, hermano, doctor, profesor cronista de la ciudad de San Cristóbal, doctor Luis Hernández, a quien, por cierto, primero que todo, el miércoles pasado, motivado a que su suegra, la señora María Benilde Rodríguez de Mendoza, falleció. Por lo cual, aprovechamos este momento para darle nuestro sentido pésame a usted, mi estimado profesor, igual que a su señor esposa, a sus hijos y a toda su familia, de esta gran señora que, de seguro, ya está disfrutando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar, mi estimado profesor, doctor Luis Hernández, con la historia del segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, como lo es Monseñor Arias. Buenas tardes, mi estimado profesor. Buenas tardes, René. Un cordial saludo a usted y a los oyentes de Radio Natividad. Yo le pague por esa condolencia de ese hecho que, por supuesto, ha afectado profundamente a nuestra familia. Lo lamentamos mucho y nuestra oración siempre ha estado desde el primer día que nos enteramos aquí en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y en los rosarios de Radio Natividad la hemos encomendado. Así como hoy también en la Eucaristía de las 7 de la noche está incluida la señora María Benilde Rodríguez de Mendoza por su descanso eterno, para que hoy en familia, pues, a través de Radio Natividad, escuchen la Eucaristía y va a estar incluida la mención por el alma de la señora María Benilde, mi estimado profesor. Muy agradecido, René. Muy agradecido, Dios le pague. Amén. Bien, vamos entonces a continuar este trabajo sobre Monseñor Arias. Me gustaría volver a retomar, ya que tenemos unas dos o tres semanas, creo que no hablamos los días miércoles. Sí, sí. Monseñor Arias es el segundo obispo de San Cristóbal. Él nació en La Guaira en 1906. Su nombre completo era Rafael Ignacio Arias Blanco, conocido como Monseñor Arias Blanco. Él desde muy temprana edad manifestó la vocación religiosa. Ingresó en el Seminario Metropolitano en 1917, con 11 años de edad. Recibió las órdenes menores de manos de Monseñor Felipe Rincón González, arzobispo de Caracas. Y hago énfasis en que Monseñor Rincón González fue vicario de San Cristóbal antes del establecimiento de las diócesis de San Cristóbal en 1922. Sí, sí. Rincón González era ya el arzobispo de Caracas y le imponen las órdenes menores a Arias. En la iglesia metropolitana en Caracas en 1925. A finales de año forma parte del grupo de venezolanos que tuvo la oportunidad de formarse en Roma. Y Monseñor el joven Arias va al Colegio Pío Latino. Y en la Universidad Gregoriana hizo los estudios de Sagrada Teología doctorándose en la misma. Él se recibió como sacerdote en la Ciudad Eterna. Allí tuvo el subdiaconado y el diaconado en octubre de 1928. En diciembre recibió la ordenación sacerdotal y cantó su primera misa en la capilla del Colegio Pío Latino en Roma. Él vuelve a Venezuela en 1929. Y creo que comenté en un programa anterior que él era un estudiante en Roma cuando Tomás Antonio San Miguel, primer obispo de la diócesis, viaja precisamente a hacer la visita a Aslimina. En esa ocasión San Miguel convida al joven Arias a acompañarlo en la visita al santo padre. Y luego comentaría a Arias que iba a imaginar yo que iba a ser el sucesor de San Miguel en San Cristóbal. Arias fue un obispo muy joven. Arias fue ordenado obispo, recibió la consagración episcopal cuando tenía apenas 31 años de edad. Él estuvo en primer lugar en Cumaná. Él estuvo allí, fue auxiliar de Cumaná y luego fue elegido por el Congreso Nacional. El Congreso tenía facultad en lo que es el concordato. Él tenía facultad propiamente para hacer la elección de los obispos de Venezuela. Entonces es elegido sucesor de Tomás Antonio San Miguel. Fijémonos que en el caso particular de la diócesis de San Cristóbal. Hasta ahora ningún obispo tachirense ha sido titular de esa mitra. El primero es un valenciano, Tomás Antonio San Miguel, y el segundo es este nativo de la Guaira, Rafael Arias Blanco. Él llega a San Cristóbal el 21 de febrero de 1940. Existe una fotografía que yo he publicado a través de la cuenta de Twitter, Cronista Piso SC. Allí pueden ver la fotografía del presidente del Estado Táchira, el doctor José Abel Montilla, recibiendo en su vehículo de escapotable al obispo Arias Blanco. Él hace una obra muy importante en el Táchira que me gustaría comentar en el siguiente segmento. Luego yo puedo decir que Arias permanece como obispo hasta 1952. Fue también elevado a ser coadjutor desde el arzobispado de Caracas. Cuando muere el arzobispo de Caracas, titular Monseñor Lucas Guillermo Castillo, Arias entonces le sucede como arzobispo, hasta que el 30 de septiembre de 1959 muere trágicamente en un accidente automovilístico que sucede en la carretera de la Costa. Era un hombre muy joven, en 1959 tenía apenas 53 años de edad. Entonces tenemos dos obispos de la diócesis de San Cristóbal que llegaron muy jóvenes. En este caso, San Miguel con 36 años de edad y Arias con 34 años de edad. Y murieron muy jóvenes, ¿verdad, profesor? Y murieron jóvenes porque San Miguel muere de 50 años de edad y Arias muere de 59, de 53 años. Sí, señor. Entonces vamos a aprovechar y disfrutamos un tema que justamente estamos hoy dando alabanza a Cristo Jesús. Estamos contentos porque Cristo Jesús, recordamos que Cristo Jesús resucitó y está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Por muy difícil que parezca esa situación, Él está en este momento con todos nosotros. Y en esta pandemia, más que nunca. Y con mucha oración y con mucha fe, sabemos que esto pronto va a acabar. Llegó el momento para que disfrutemos el Aleluya Levita. Y suena así a través a Cherry Navarro. Primero, Don Cherry Navarro con esta hermosa canción de Aleluya, Aleluya. Hermosa canción que disfrutamos con el señor Cherry Navarro. Pero hoy, puros temas de Aleluya para que nos compenetremos en demostrar alegría. Alegría porque eso es lo que tiene que predominar en nuestras vidas. Saber que Cristo Jesús resucitó y saber que Él nunca nos va a dejar abandonados en ningún momento. Que hay situaciones difíciles, que hay complicaciones, que hay cosas, Pero para eso tenemos al Dios de Israel. Para eso tenemos a Yahvé, nuestro Dios, que nos va a ayudar en cualquiera de las situaciones difíciles que nosotros estemos pasando. Recuerde que nos puede seguir en arroba súbele volumen a tu fe. Arroba súbele volumen a tu fe. Y todos los días puede disfrutar del Evangelio, la palabra del día. Puede disfrutar también de todos los mensajes de motivación. Muchos parecidos a lo que usted disfruta cada miércoles aquí en súbele volumen a tu fe. Continuamos con mi buen amigo, la historia cronista de la ciudad, doctor profesor Luis Hernández. Y esa hermosa historia del segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, monseñor Arias Blanco. Me gustaría precisar las obras fundamentales de Arias en el Táchira. Ah, qué bien, sí, señor. Porque luego, el próximo miércoles, Dios mediante, hablaríamos de su obra a nivel nacional para culminar el capítulo del segundo obispo. Arias, ante todo, realiza en 1943 el primer congreso catequístico diosesano. Fue un hombre que escribió varios catecismos, los promovió en las visitas pastorales, en toda su tarea como obispo. En sus años de pontificado, que fueron doce, le dio la vuelta, por decirlo así, en cuatro ocasiones completas a todo el Táchira. Pero una de las obras fundamentales de Arias es la creación del seminario mayor, porque San Miguel estableció el seminario menor, ahí donde llamamos hoy el edificio viejo de la Universidad Católica. Católica, sí, señor. Entonces, Arias consigue 30 seminaristas y eleva ese número de estudiantes al centenar. Fue un hombre que, ya para 1945, estaba mostrando los resultados propios de ese seminario, buena parte de ese edificio viejo de la Católica, como lo conocemos hoy día. Y él establece, además, cinco parroquias. Funda María Auxiliadora de Cordero, funda San Félix, el Carmen de Pregonero, pero en San Cristóbal establece dos que son muy importantes. Y lo hace desde su llegada, en 1940, él atisba que hacia el este de la ciudad se ha creado una parroquia civil, que era Pedro María Morantes. Pero no había templo en toda esa zona, por decirse, de lo que es la carrera 12 de San Cristóbal hacia el este. Entonces se establece Coromoto y nombra a un sacerdote que se llamó Víctor Manuel Valesillo, que fue un gran educador venezolano. Además, un hombre que se formó ya en la madurez de su vida, se ordenó en la madurez de su vida. Y Valesillo es el primer párroco de ese templo. Y ese templo se estableció en la capilla de San Antonio. Es decir, funcionaba en la capilla de San Antonio como la iglesia de Coromoto, mientras se estaba construyendo el gran templo de esa zona que tiene una curiosidad particular, que no se construyó el templo en el sentido este-oeste, como los demás, como Catedral, como San José, sino este se construye en el sentido norte-sur. Entonces allí queda el templo de Coromoto, que es una creación de Rafael Arias Blanco. Y el otro templo que se hace es el de la Concordia, la parroquia del Carmen de la Concordia. El nombre allí a José León Roja Chaparro, que además fue un sacerdote muy importante para la diócesis de San Cristóbal. Debo decir que el nombre de Arias no ha sido lo suficientemente recordado e internalizado en la población. Y de eso pues tenemos mucha culpa, quienes vivimos en esta ciudad. Apenas el Colegio Rafael Arias Blanco, que lleva su nombre ahí en el Carmen. Y eso es una gratitud por allá a finales de los años 50 y comienzos de los 60, cuando creo que es a través de un grupo rotario que se hace el crecimiento de esa parroquia y se crea el Colegio de Arias Blanco. Porque luego se, de años después, hubo un caballero acá de San Cristóbal que propuso el nombre de Arias para el Parque Metropolitano y la Cámara Municipal lo desistió, no lo aprobó. Entonces ha sido una ingratitud con este hombre que fue 12 años, titular de la diócesis de San Cristóbal, y creó esas dos parroquias, Coromoto y el Carmen de la Concordia. Importantes. Sí, es importante ese detalle fundamental de Arias. Y Arias a la vez recibe a un grupo de jóvenes que se estaban formando en Caracas y él es el quien los ordena. Él ordena a Raúl Méndez Moncada y ordena a Rafael Ángel González, quien sería obispo de Varinas. Son los jóvenes que ordena Arias y luego vendría otro grupo en el cual estuvo Néstor Chacón, estuvo Marco Tulio Ramírez Roa, su hermano Juan, estuvo Víctor Manuel Moreno Orozco, pero a estos, a un grupo de estos, entre otros, José Gregorio Pérez Roja, Marco Tulio Ramírez Roa y Víctor Moreno Orozco los envía a cruzar estudios a Chile, porque Arias viaja en 1944 a un seminario latinoamericano de la Acción Católica y Arias se da cuenta muy bien de la importancia de la formación en Chile para sacerdotes. Entonces, él logra formar estos licenciados en teología en Chile y luego vendrían hasta a su lado. También recibe a hombres muy valiosos como Domingo Roa Pérez, que se ordenó en el Pío Latino en Roma, recibe a José Rincón Bonilla, a quien hace su secretario, y recibe también a ese grupo de sacerdotes importantes que se estaban formando en otras latitudes y los pone a su lado. Muchos de ellos fueron obispos, como el caso de Rincón Bonilla y el caso de Domingo Roa Pérez. Y formaría entonces a José León Roja Chaparro, que también viene del extranjero, sería obispo. Y luego vemos cómo esa generación, pues la obra de Arias no fue una obra del orden físico, sino del orden espiritual y del fortalecimiento de los hombres que harían la Iglesia de los próximos 40 años. Entre eso está Raúl Méndez Honcada, que fue ordenado en 1941. Ah, qué bien. Muy importante, muy importante toda esa historia que usted nos nutre para aprender más de nuestra Iglesia Católica, mi estimado profesor. Sí, señor. Entonces, el próximo miércoles, con el favor de Dios, vamos a tocar el tema de Arias a nivel nacional, su nombramiento como arzobispo de Caracas, y la muy polémica pastoral del 1 de mayo de 1957, que sería el inicio del derrumbimiento del gobierno de Marcos Pérez Jiménez hasta la muerte del arzobispo de Caracas, Rafael Arias Blanco, en 1959. Muchas gracias, mi estimado profesor, doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, por esta enseñanza tan grande que nos da. Usted, por cierto, puede disfrutar en YouTube, por ahí dentro de unas dos, tres horas, que se coloca en YouTube, puede escuchar de nuevo todas estas enseñanzas que nos está transmitiendo cada miércoles nuestro buen amigo, el doctor profesor Luis Hernández. Muchas gracias, profesor, Dios lo bendiga. A usted, René, un cordial saludo y a todos los oyentes de Radio Natividad. Dios me lo bendiga, me lo anime, saludo para su señor y para toda su familia. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y vamos a continuar con este hermoso tema de Aleluya, Levitas. Subele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y subele volumen a tu fe. Mucha oración por todos los niños de nuestra San Cristóbal, del estado Táchira, de Venezuela y del mundo. Siempre, en todo lo que hagamos, veamos porque concluya pronto esta pandemia. Oremos mucho por quienes están pasando situaciones difíciles con esto del COVID-19. También oremos por nuestra querida patria Venezuela. Que no se nos olvide orar por Venezuela. Aún tenemos mucho camino hermoso por recorrer. Lo que tenemos que hacer es orar por esta patria que fue consagrada, nada más y nada menos que al Santísimo Sacramento del altar. Y en julio de este año celebramos 121 años de Venezuela ser proclamada al Santísimo Sacramento del altar. Y continuar orando. La oración es en este momento nuestra ayuda más fuerte. Aprovechamos, por cierto, hablando de oración, para colocar, nos piden que oremos por Freddy Contreras, una persona de radio que está pasando un momento difícil en su vida de salud, para que Dios le pase sanando para él y para toda su familia nuestra palabra de aliento. Igualmente por Andrés Silva y Claudia Silva Villanueva. También por su salud, para que nuestro Señor Jesucristo, igual por todos nuestros hermanos que en este momento, como lo decía anteriormente, están en el hospital central, están en una clínica, están en cualquier CDI, en cualquier medicatura, en cualquier ambulatorio, o que están en sus casas en este momento. Tengan mucha fe, hermanas y hermanos, que el Espíritu Santo, el Paráclito, les va a pasar sanando en este momento. Por cierto, el próximo miércoles, lo íbamos a hacer hoy, pero el Espíritu de Dios quiso que lo dejáramos para la siguiente semana, un programa especial sobre el Espíritu Santo. Es que no, hoy lo quería hacer referente todo al Espíritu Santo, con ya audios de varios sacerdotes, con varios micros, con enseñanza de la Palabra sobre el Espíritu Santo, a quien poco le damos crédito en nuestra vida. Y si analizamos, cuando comienza el Génesis, dice, y todo era oscuridad, y el Espíritu de Dios, ahí, de una vez comienza a hacerse presente el Espíritu Santo, a quien tenemos que encomendarle muchas cosas de nuestra vida. Por eso le invito para que a partir de hoy y el otro miércoles lo vamos a hacer con más fuerza, con más fe, devoción, que el Espíritu Santo está en cada instante de nuestra vida. Él está ahí esperando que nosotros le pidamos, que nosotros hablemos con él, pero nosotros vivimos entretenidos con las cosas del mundo y al Espíritu Santo no le llamamos en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos, por eso es el paráclito, el consolador, él es el que nos consuela y el que nos cuida en los momentos más importantes de nuestra vida. Y por eso para el siguiente programa, el próximo miércoles, Dios mediante, el programa exclusivo para el Espíritu Santo, para que aprendamos más del Espíritu Santo, y también vamos a tener la parte complementaria que nos da siempre nuestro buen amigo, el doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, sobre Monseñor Arias Blanco. Hace falta conocer mucho de nuestra iglesia, por eso es que a veces nosotros llega cualquiera y nos dice una palabra y comenzamos a dudar, porque es que nosotros nunca hemos ido más allá a aprender de Cristo Jesús, a conocer hasta de nuestra iglesia las bendiciones, las cosas tan bonitas que tenemos. Al continuar, quiero compartir con todas y todos ustedes una oración, la vamos a dedicar a una oración de sanación para que en esos momentos de angustia y desesperación, y sé que muchos pues estamos pasando por ese instante, pero tengamos fe, porque le vamos a hacer oración, es al Rey de Reyes, a Yahved, nuestro Dios, el único, el único que sana, el único que nos puede ayudar en cualquiera de las situaciones que estemos pasando. No nos dejemos confundir por la oscuridad, ni por horóscopos, ni por tabacos, ni por cosas, nada que tenga que ver, que nada que tenga que ver con la oscuridad, y que nos quiera llevar hacia su camino. Todo tiene que estar encaminado hacia Cristo Jesús. A Él es el único, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él lo es todo. Por eso, cuando pasamos momentos difíciles, la oscuridad se aprovecha de nosotros, y nos dice, no pierda el tiempo, véngase por este lado, y no falta la gente que está, hasta a veces en nuestra propia iglesia, que nos dice, no, sí, yo conozco una señora, que eso le va, no, no crea nunca en nada de eso, no deje nunca, y cuando le ocurra, acuérdese de esas palabras, porque no conocemos, ni sabemos, la falta que estamos cometiendo en ese momento, cuando comenzamos a creer en cosas, que están aparte de Dios, y lo bravo es que a veces, cuando usted va a esos lugares de oscuridad, para que usted, quitarle ese remordimiento, ellos les hacen ver, que eso tiene que ver con Dios, y mentiras, nada de las tinieblas, nada de la oscuridad, nada de brujería, hechicería, tabaquismo, ni nada de eso, ni horóscopos, ni supersticiones, ni que la escalera, ni que el martes 13, ni que el espejo partido, no creen nada de eso, a veces, yo me quedo asombrado, como la gente cree, en unas cosas tan inmediato, pero en cosas que tienen que ver con el mundo, usted le dice a la gente, mire, esto, y la gente se va por ese lado, pero cuando hablamos, hay que inclinarnos, ante el santísimo sacramento del altar, hay que hacer la hora santa, y la gente, ay, pero es que, ay, pero será, es que hay una hora ahí, pero, y comienza la oscuridad, a llevarnos, por el camino, que no es el más recomendable, así que, eh, tomemos conciencia de todo esto, acabamos de venir, de celebrar la semana mayor, la semana santa, y no tiene que ser una semana santa, una más, una más, una más, simplemente así, colocarle un asterisco, un chulito, sí, una semana santa, ay, sí, fui a misa, escuché la misa, no, tiene que ser también una semana santa, que sirva para reflexionar, para cambiar mi actitud, cómo hago para agradar más a Cristo Jesús, cómo hago para agradar más al prójimo, cómo hago más para agradar a mis padres, cómo hago para agradar más a mi esposa, cómo hago para agradar más a mi esposo, a mi pareja, cómo hago para agradar más a mi familia, de eso se trata, de ser un buen testimonio, para que la gente se quiera contagiar, de lo que nosotros le estamos transmitiendo, pero si usted quiere que le sigan, pero usted anda todo el tiempo de mal humor, todo el tiempo rezongando, todo el tiempo lanzando palabras que no tienen que ver nada con Dios, pues eso no va a hacer que nadie nos siga nunca, nos siga nunca, así que hacer pastores de que le presentemos a Cristo Jesús, este es el rebaño que yo he preparado para ti Señor, así que le dejo la tarea y vamos a continuar con más música, y qué mejor que hacerlo con otra hermosa canción, hoy aleluya, aleluya, porque Jesús resucitó. Palabra, oración y catequesis, de eso se trata, ¿en qué le ayudo yo a Cristo Jesús a proclamar su palabra? ¿en qué le ayudo yo a Yahvé nuestro Dios a engrandecer su reino? o si estoy haciendo todo lo contrario, le estoy es llevando ovejas a la oscuridad, así que mucho cuidado con todo eso, porque a veces no hacemos las cosas conscientemente de cómo son, y en este instante adulterar la balanza, en este momento cuando nos aprovechamos de las personas que no tienen para comprar las medicinas, que le quitamos lo poco que tiene a nuestros hermanos o a nuestras hermanas, con la avaricia, con esas ansias de ese Dios dinero, que es el que estamos colocando por cierto delante de Dios, pues eso no está bien hecho, y segundo, todo eso tiene sus secuelas, sus consecuencias, así que no espere que llegue ese momento en el cual usted tenga que decir, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿y por qué esto? usted podrá tener toda la fortuna del mundo, pero si no tiene a Dios, usted no tiene nada, usted es pobre, lo único que tiene es plata, y la plata, la plata no es nada, la plata es necesaria para lo necesario, valga la redundancia, y a veces nos hemos empecinado, pese a que estamos viviendo una situación un poco difícil, por lo de esta pandemia, en irnos por el camino de la oscuridad, de quítese, que ahí voy yo, de compré esto en 10, lo vendo en mil, de adulterar la balanza, de ver cómo adultero el peso, de ver cómo engaño a las personas, de ver cómo me tomo unas medicinas, que las puede estar necesitando algún hermano para sanarse, y yo se las quito sin ningún tipo de temor, así que mucho cuidado con esto, y también cuidado con lo que le quitamos al prójimo, a la persona que está trabajando honradamente, y nos llevamos para nuestra casa, y por eso le digo siempre pendiente a usted, mi amiga, que está allá en su casa, con lo que llevan para su casa, de que si usted ve que llevan muchas bolsas de frutas, de tomate, de cebolla, porque hoy en día, de milagro se puede comprar medio kilo, o un kilo, pero ya cuando se llegan con cuatro, una bolsa de cinco o seis kilos, es porque eso no viene de buena procedencia, así que primero pregunte, ¿cómo lo tuvo? ¿de dónde viene esto? para que usted se lo coma con la conciencia tranquila, y no es saber que fue porque le quité yo a alguien, le quité unas cebollitas, unos tomaticos, unas fruticas, y así sucesivamente, entonces al contrario, tenemos que ser conscientes, y decir esto no es lo que quiere Cristo Jesús, y para que cuando oremos, en realidad, Él nos escuche, y no tengamos un corazón ahí, todo oscuro, todo lleno de telarañas, porque lo que he hecho durante el día, es hacerle daño al prójimo, y recordemos que es muy sencillo, hoy en la mañana recordaba, un tema para decirlo en el programa, que siempre nos preguntamos, ¿qué se necesita para ir al cielo? y que una canción, dice que para subir al cielo, se necesita una escalera grande, y una chiquita, pero no, nada que ver, ni escalera grande, ni escalera chiquita, para ir al cielo, se necesitan solamente dos cosas, muy sencillas, honestamente, lo que pasa es que nosotros, las cosas fáciles, las vemos como difíciles, y lo difícil, lo vemos como fácil, fácil, entrar al cielo, uno, amar a Dios, por sobre todas las cosas, dos, amar al prójimo, como a mí mismo, cuando yo tengo misericordia, por el prójimo, sea un hombre, una mujer, tenga plata, no tenga plata, sea la persona más humilde, al contrario, cuando sea una persona, muy humilde, pues hágalo con más furor, con más, que Cristo se lo va a agradecer, siempre recuerdo esa parte, que dice, cuando uno invita a alguien a comer, y esa persona, luego lo invita a uno, pues quedó como pago, me invito a comer, yo he pasado mañana, la invito a comer, y no, entre comillas, nos pagamos, hay que invitar a alguien, que no tenga como, pagarnos, para que sea Cristo Jesús, el que pague, porque a Cristo Jesús, le agrada, ver la misericordia, en nuestros corazones, en nuestra alma, y él si se alegra con eso, eso si le da alegría, a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, no le importa, que estemos nosotros, o sea, con mucha bulla, en las cosas, a él le interesa, es que en realidad, le amemos a él, que digamos Señor, tú lo eres todo para mí, tú, lo que yo siempre digo, alfa, omega, principio y fin, lo eres todo, y amo al prójimo, como a mí mismo, soy incapaz de quitarle, de hacerle daño, al prójimo, y con eso, ya usted puede decir, tengo mi pasaporte, para entrar al cielo, esa es la visa más importante, la visa más importante, que tenemos que animarnos, nosotros, en conseguir, ya prácticamente, estamos llegando al final, del programa, tengo honestamente, la muestro aquí, para mis hermanos, que nos ven a través de YouTube, una oración, pero hoy, bueno, no se dio, pero lo prometo, que para el próximo, miércoles, en ese programa especial, al Espíritu Santo, pues la vamos a hacer, que es, oración, para momentos, de angustia, y desesperación, de repente, pues también, la vamos a colocar, en arroba, subele volumen a tu fe, y, pues nos tenemos que animar, nos tenemos que transmitir, el uno con el otro, el ánimo, pero el ánimo, y la fuerza, y la fe, de Cristo Jesús, que no se nos olvide, orar por nuestra querida patria, Venezuela, orar para que esta pandemia, se acabe pronto, orar para que nos cuidemos, orar por el prójimo, y darle siempre gracias a Dios, por su misericordia, y por su amor, nos sigue, como lo dije, en arroba, subele volumen a tu fe, y les recuerdo, para quienes nos ven en YouTube, que los temas, no se colocan en YouTube, motivado a que, YouTube, por los derechos, y eso, para que entiendan, porque hay gente que me ha llamado, ay, yo escuché la canción, pero no la pude, y ese es el motivo, que están los derechos, que YouTube, no permite, que se coloquen los temas, en su plataforma, y bueno, ya eso está fuera del alcance, de nosotros, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la ministradora, Virgen María, de Jerusalén, todo lo que hago, con la inspiración, del Santísimo Sacramento, del Altar, y del Sagrado Corazón de Jesús, también, de quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada, y al siervo Don Lucio, me acompañó, en la parte técnica, la hermana Zayda Cárdenas, gracias hermana Zayda, por aquí, quien les habló, René Silva, como siempre, con mucha pasión, y optimismo, amante, del Santísimo Sacramento, del Altar, y del Sagrado Corazón de Jesús, bendiciones para todos. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.